¡Suscríbete al canal! Les invitamos en este momento a que se preparen a disfrutar de esta fabulosa presentación. Vamos a conocer a continuación razas, características, destrezas, virtudes, cualidades y mucho más acerca del lindo camino. Pero sin más triángulos y presentaciones, aquí están, con todos ustedes, ¡Las Estrellas Caninas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!